Como ya vieron en el título, hoy les voy a mostrar algunas ideas de outfits para año nuevo con ropa que pedí en la página de Fashion Nova. Así que si quieres inspirarte con estas propuestas, quédate y sigue viendo el video. Este pedido se ha convertido en el más esperado sin duda. No tienen idea lo mucho que supliqué al universo, güey, a todo, porque me llegaran a tiempo. La neta se los juro que todo lo que elegí yo sé que les va a gustar porque son outfits, bueno, es un color que siempre recurrimos a él cuando no sabemos qué ponernos. Y claramente, amigos, todo lo que pedí son outfits en blanco y negro o completamente negro. Vatos, yo sé que al menos uno les va a gustar. Ya quería mostrarles esto, ya quería probármelo para ver cómo es que luce puesta. Y pues nada, ya saben que todos los links directos a las prendas se los dejo en la descripción de este video. Y pues bueno, vamos a comenzar con este conjunto que está increíble. Vean esta tremenda joyota. Está hermosa, sí o no. Esta chamarra, o mejor dicho, el conjunto desde que lo vi, dije, eso sí o sí tengo que pedirlo. Como pueden ver, en la parte de enfrente trae sus bolsillas, sí son reales. Y en la parte, pues bueno, de cómo se cierra, es por medio de un zipper. No sé si van a poder captar, pero la chamarra trae como que un tipo, ¿cómo será? Como un hilito que tiene como pelitos e brillositos. Esta para que ustedes la tengan de referencia, yo la pedí en una talla chica. Vámonos con el pantalón. Como les dije, este es un conjunto. Algo que me gustó bastante de este pantalón es que trae todo el feeling de ser un pantalón como de vestir. A diferencia de la chamarra, el pantalón no trae ese hilito pues en color como plateado. Lo cual me gusta porque siento que si lo trajera, ya sería como que demasiado. Me gusta que el toque pues sea solamente en la parte de arriba. En la parte del pantalón trae esta abertura, lo cual se me hizo algo interesante. Si ustedes vieron este video, esta es la razón por la cual no podía conformarme con esos outfits que había armado en las tiendas de ropa. Y pues nada amigos, así es como se ve este outfit puesto. Ok, segundo outfit y como les comenté, durante todo el año me hice fan de los trajes. Como que se convirtió en ese nuevo gustito. Claramente no podía no mostrarles un outfit con un traje. Pensé que era color negro, pero no. Es color azul marino bastante oscuro. Vamos a pasarlo como negro. Simplemente les puedo decir que es perfecto. Este fue el año que lanzaron los trajes pues en la página y realmente lo hicieron bastante bien. Como pueden ver, pues el traje sí viene bastante masticado, muy arrugado. Lo que yo hago después de grabar estos videos es mandarlos a la tintorería para que los planchen y queden perfectos. La parte de arriba que es el saco, la elegí en una talla chica y viene perfecta. Ahora vamos pues con el pantalón. A ver qué tal. Los pantalones de vestir traen su bastilla bien cosidito. Todo queda, hagan de cuenta como si lo mandaran a hacer para ti. O bueno, al menos a mí así me quedan. En la parte de adentro trae un repuesto de botón. Solamente algo que no me gusta mucho es que los bolsillos de la parte de atrás pues no son reales. No puedes meter nada pues. Se lo pueden poner con una camisa pues básica de vestir, una playera, un cuello de tortuga. También se verá muy chido. Un suetercito. Hay muchísimas maneras de cómo hacer lucir un traje diferente. Tercer look y de todos creo que este es el más arriesgado. Ustedes ahorita me van a decir qué onda. Por favor, tomémonos cinco segundos para admirar esta prenda. Vean eso güey. Si la pudieran ver así de cerquita como la estoy viendo. Wow. Claramente es una chamarra de simulación cuero con este pues digamos que print como de víbora. Sin decirles mucho, la calidad es otro nivel. En la parte de las mangas por las muñecas trae este cierre. De igual forma la prenda se cierra pues con cierre. También viene completamente forradita. Esta prenda por sí sola ya llama completamente la atención. Yo me lo llevaría el outfit completamente todo básico. Y para eso me compré este pantalón en un corte slim taper, una talla 30. Y de hecho es muy similar al que traigo. Es como si fuera encerado. Y básicamente este es el outfit. Claro, yo me lo pondría sin duda con unas Chelsea completamente negras de piel. Siento que va a resaltar bastante. Ahorita les voy a mostrar unas prendas que yo les llamé comodines. Que son completamente negras y son playeras, camisas y como tipo de suetercitos. Primero vamos a ver cómo es que se ve este outfit puesto. Compré estas tres prendas completamente negras. Que siento yo que son básicos y yo les llamé comodines. Porque pues bueno, son partes de abajo. Vamos a comenzar con esta. Amigos, si ustedes me piden un consejo. Yo les diría que se compren sí o sí un cuello de tortuga para estas temporadas. Número uno, son bastante calientitos. Número dos, va a elevar tus outfits. Y número tres, van a quedar con todo. Este yo lo compré en una talla chica. Yo tenía otro pues en mi closet. Pero tener otro más no está de más. Creo que no hay mucho que decir. Es una simple playera completamente negra. Esta es en una talla M. Y pues sí, como pueden notar, viene algo amplisita. Es un corte oversize. Y por último me compré pues una camisa de manga larga. Pero esta me llamó más la atención porque no sé si pueden notar ahí. Es como si fuera de satín. Siento que va mucho con este tipo de festividades. Igualmente está para otro tipo de situaciones. Un cumpleaños tuyo, lo que sea. Siento que luce bastante y se diferencia de todas las demás en color negro. De igual forma, esta es en una talla chica. Y pues sí amigos, estas fueron las tres prendas que yo creo que voy a estar utilizando en todos los outfits. Cuando yo muestro ideas de outfits aquí en el canal, los que son seguidores pues ya de hace tiempo, sabrán que siempre me gusta mostrar pues distintos estilos. Yo sé que hay muchas personas que les gusta vestir pues elegante, más de camisita y así. Pero hay otros a los que no. Es por esa razón que para este outfit elegí pues un pantalón cargo. Este outfit claramente como ustedes pueden notar, va a ser muchísimo más informal que todo lo que les he mostrado anteriormente. Ojo amigos, como esto es completamente negro, dentro de lo informal se va a ver cool. Van a ver. ¿Qué les digo amigos? De igual forma, esta prenda se siente de una calidad increíble. En la parte de los laterales de las piernas, pues trae los bolsillos bastante amplios. 10 de 10. Para combinar esto, una puffer jacket pero de simulación piel. Otro pedo. La calidad 10 de 10. Esta la pedí en una talla M, con razón se veía algo amplia. Y este es el outfit. Díganme por favor en los comentarios qué opinan. Si no han comentado en este momento, comenten lo que sea. Vamos a ver cómo es que luce puesto. Cuarto outfit y nuevamente este es un conjunto. Tengo como dos minutos observando esta prenda porque no sé si es como una chamarra o si es como una sobrecamisa. Creo que es una sobrecamisa porque está algo delgadita. Eso sí, desde que la saqué se siente pesadita. No sé si pueden ver ahí como que el peso de la tela, de la prenda. Súper rápido amigos, por la parte de enfrente trae sus dos bolsitas. Y pues bueno, todos los botones son en color negro. Vamos pues a la parte del pantalón. Creo que en este pantalón sí le fallé si viene algo ajustado. No sé qué tanto me vaya a agradar porque en la imagen yo lo veía pues más flojito. Y quién sabe tampoco si vaya a entrar yo aquí. Punto a considerar, esta prenda no trae bolsillos en la parte pues de aquí, solamente en la parte trasera. Y para ajustar, trae pues estos dos cordones. Y así es como se ve este outfit puesto. Último look y quiero que chequen este pantalón. Ustedes lo ven así muy sencillito, un color gris. Y pidiéndole a todos los santos que esto esté enfocado y que puedan apreciar lo que yo estoy apreciando en este momento. Vean cómo brilla eso. Esta perro, eh. Este pantalón grita año nuevo completamente. Algo que se agradece es que este pantalón pues trae las instrucciones de cómo se debe de lavar para evitar que se caigan pues las piedritas. El corte de este pantalón es en un corte slim y yo lo pedí en una talla 30. Quiero leerlos en la parte de los comentarios si ustedes se pondrían o no este pantalón. Para la parte de arriba me pondría cualquier cosa que les mostré anteriormente. Algo que sea completamente básico porque aquí toda la atención es el pantalón. Y de hecho esta la compré para un regalo. Fíjense que yo no soy tan fan de los chalecos. Como que digo, ¿pa' qué si no tiene mangas? Lo abro para que ustedes chequen la parte de adentro. Viene completamente pues todo forradito. De hecho es como la chamarra que les mostré anteriormente pero pues sin mangas. Me gusta y siento que a la persona que se lo voy a regalar le va a gustar. Y pues bueno, vamos a ver cómo es que se ve este outfit puesto. Pero bueno amigos, espero que este video les haya gustado, que se hayan inspirado. Si les gustó, me ayudan demasiado dándole like, suscribiéndose al canal y compartiendo. Por aquí les dejo mis redes sociales por si les gustan ir a seguirme. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!